No, escucha muy bien. Este paseo un viernes, después de que se lo fue a clases. Después, por culpa del peje que tenía tortillas, él estaba bien contento con sus cinco pesos y su pedazo de... Y su pedazo de... ¡Branela! ¡No! ¡No! Pedazo de empurtado porque lo mandaron por las tortillas. Y su branela. Y después... Después, había mucha fila. Pero después, tuvo que esperar muy buen. Hasta que llegó. Le daban seis pesos al tortillo. Quiero un kilo de tortillas. Muy feliz, pero de que se dio la panela. Y después... Y después... ¡Le dieron las tortillas! ¡No! Y primero le cobró, pinche gente aborazada. Y después le dio las tortillas. Las enraía, pero se va muy contento. Hasta que sale el tortillero con unas palabras muy buena onda. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Págame! Y total... Alfredo no sabía qué hacer. Y como la habían hecho enojar... ¡Les dieron su pinche madre! ¿Y cómo? Después, regresa Alfredo y le pido a nadie. ¿No me lo hice? Porque no sabía que el kilo estaba a 14 pesos. Pero después de todo, le dieron su pinche madre. Ni modo, su pata. ¿Y cuándo el kilo estuvo a 14 pesos? Cuando fue el peje. Yo lo vi. El golpeador. ¿Por qué no me las vio? Estas son las historias de Nemo Alfredo. ¡Son horribles! ¡Y todos lo sabemos!